Cuando me llegó la información a uno de los primeros colegas que llamamos fue a Carlos Prete para que nos clarificara un poco el panorama, y Carlos muy preciso, con mucho dato, con mucha información, muy serio, nos estuvo dando los primeros bosquejos en aquel momento, el sábado pasado, de lo que evidentemente iba a ser un escándalo nacional, que lo fue y lo es. Es un escándalo nacional. Estamos hablando de uno de los crímenes más tremendos de la democracia de los últimos tiempos, con ribetes aún insospechados. Así que lo tenemos a Carlos nuevamente en línea. Carlos, ¿cómo va? Gustavo Tubio, Raúl Vázquez. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Si me pueden mejorar un poquito el retorno, les voy a agradecerles con un poquito de eco. Ahí estamos, estamos viendo ahí. Ahí está Javi tratando de hacer lo posible. Carlos, a ver, ¿cómo ves esta historia? ¿Cómo sigue esta historia a partir de los últimos datos? Porque ha aparecido sangre en la casa y en algunas máquinas. La madre de Sena está haciendo huelga de hambre. ¿Cómo sigue todo esto? Bueno, la verdad que hay un bolonqui tremendo. La lava ya rebalsó el volcán y no se sabe para dónde va a correr ella, pero está muy convulsionada la sociedad. Mi percepción de que Capitanich ganaría las elecciones este domingo ya cambió. La marcha fue multitudinaria. Yo le decía recién a un medio colega que terminaba de colgar para atenderlos a ustedes de La Rioja. Yo tengo 55 años. La última vez que yo vi esta cantidad de gente, y obviamente era movida por fines políticos y con el aparato partidario, fue cuando vino Ricardo Alfonsín en el año 83 a resistencia, cuando vino también Luder Wittel, que eran las otras fórmulas, precandidatos a la presidencia, y no volví a ver esa... es ni siquiera para cuando ganó Argentina, ni siquiera cuando salió campeón a Argentina hubo semejante cantidad de gente. Bueno, yo te lo decía, viste, cuando hablábamos de la marcha, que yo vislumbraba un María Soledad Morales. Yo que lo viví en Catamarca, y vi esa movilización, me imaginaba que en Chaco podía llegar a pasar lo mismo, y pasó, y pasó, y vayas y pasó. Sí, y eso es lo que está ocurriendo ahora, porque mirá, hay un vuelco, no sabemos, yo desconfío mucho de las argucias que Juan Carlos Saif, el defensor del matrimonio Sena, pueda meter aquí, porque es muy hábil, es un tecnicista, es un penalista, es un hombre grande, está más para el retiro, y lo digo con respeto, porque yo lo respeto mucho, pero es muy hábil, fíjense que fue el primer, creo que fue el primer abogado en Chaco, y no sé, a nivel nacional, de sacar, de dejar, de lograr la libertad para su cliente, que había matado a su esposa, y la había destrozado, descuartizado también, y él consiguió la libertad, claro que en esa época no existía la figura de femicidio, eso está, eso está claro, ¿no? Pero es muy hábil, y yo tengo, realmente tengo miedo de eso. Bueno, pero ahora, supuestamente, César Sena va a declarar de que la mamá y la tía, Patricia Acuña, fueron las que mataron a Cecilia, pero hasta el momento no lo ha hecho, yo hasta que no lo haga, no lo voy a creer. Bueno, qué bárbaro, ¿no? Y esta mujer, hay un video, están dando vueltas tantos videos, cada cosa que veo del caso se me paran los pelos, es una cosa increíble. Esta mujer, unas horas después de que desapareció Cecilia, hablaba de femicidios. Es increíble. Sí. Qué barbaridad, por favor. No, pero es la hipocresía al palo, ¿eh? Mirá dónde está detenida ella, y te lo creo que te dije la otra vez, ella está detenida en el Departamento de Violencia Familiar y de Género de la Policía del Chaco, donde es un lugar administrativo para hacer denuncias de este tipo. No hay calabozo. Ella está en una oficina, le adecuaron, a las dos horas que fue detenida, llegó un Smart TV, un frigobar y un colchón. Pero, ¿qué hipocresía de que la policía o el fiscal ordene la detención a una mujer que está acusada de ser cómplice o ser la autora de un asesinato? Ya se nos burlan, se nos ríen demasiado mal en la cara. Aparte, ¿por qué? ¿Con qué derecho? O sea, ningún derecho. Ella no es distinta a nadie, pero evidentemente ahí en el Chaco sí es distinta. Es el privilegio de la gente que ha criado Jorge Milton Capitanich. Estos son los cuervitos que se hicieron grandes y, bueno, hoy le están quitando los ojos y ojalá, ojalá que esta bronca se expresen en las urnas, porque el hartazgo... Fíjense, ayer descubrimos nosotros, gracias a la gente que colabora con la información, los recibos de sueldo de Mereciano Sena en el Ministerio de Educación, en la escuela pública que se llama Mereciano Sena, obviamente, donde él cobra, ya te voy a decir, 148 mil pesos por horas cátedras en el nivel secundario. Esto lo paga el Ministerio de Educación y Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia del Chaco. Está fechada a la liquidación el 7 de junio de este año, a las 15.30 horas. ¿Le parece que este hombre puede estar al frente de un aula de la secundaria cuando no tiene séptimo grado aprobado? No, es una aberración... Se nos ríen en la cara. Y aparte el nombre de la escuela tiene el nombre... Tiene su nombre, sí, increíble. Como si fuera Sarmiento, ¿no? Es increíble. No, la escuela se llama Mereciano. Es increíble. ¿Cómo te va, Carlos? Raúl Vázquez te saluda. Hola, Raúl. Me hace acudar mucho a lo que hemos leído más de una vez de jóvenes, que tiene que ver con el Macondo, ¿no? De García Márquez. Es realmente increíble. Es tan increíble que hasta... Si no fuera porque hay una muerte atroz detrás, te genera una sonrisa. Pero vos me estás cargando, me estás cargando. Es sinceramente increíble. Contanos si sabés algo. Yo creo que se siguen analizando aún esas manchas que podrían ser de sangre. Y si se sabe esto o algo de los restos óseos que se encontraron durante los allanamientos que se hicieron en el campo. Y creo que también en una de las casas de los sospechosos. ¿Hay novedades de eso? No, mira, yo sinceramente no tuve acceso a esa información. Gracias a la llegada de medios nacionales se comenzó a abrir, pero para los medios nacionales que tienen más fuerza. Nosotros acá no nos han filtrado. Nosotros los que accedimos son... Por esa fuente que sabés que tenemos a veces los periodistas, pero oficialmente no quisieron largar nada. Por eso somos cuidadosos, por ahí no hablamos de cosas que no sabemos. Lo que sí puedo decirte es que nosotros no conocemos el resultado de las pericias. Hay otros medios que habrán accedido y, bueno, se habrán esforzado, habrán logrado a través de sus contactos, pero nosotros no accedimos. Lo que sí es el trascendido y muy fuerte que acá se maneja es que los restos óseos pertenecerían a otra persona en coincidencia con lo que dijo el casero Melgarejo, Gustavo Melgarejo, de que no sería el primer caso que asesinaban, ¿no? No sería el primer asesinato. Así que en ese nivel de cosas estamos. Y el domingo creo que le va a ir mal a Capitanice en las urnas. Vamos a ver qué dice el soberano que es el pueblo, ¿no? La verdad que vos sabés que si García Márquez... Sí, 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 es increíble. Es Macondo. Le quedó corto, la verdad, ¿no? Se quedó corto ya hace un año de soledad. Sí, sí, sí. Era acá, era por acá la cosa. Sí, sí, esto de que la realidad supera la ficción seguramente está más latente que nunca porque es sinceramente increíble. El tema es que, bueno, es cierto y hay detrás una vida, una desaparecida en principio, pero bueno, muchos ya dan por muerta, ¿no? Lamentablemente. Pero a mí me espanta. Carlos, la vergüenza de esta gente que todavía no solamente deslizan, lo dicen a cara descubierta, que esto es toda una jugada política y dan a entender que Cecilia está en Palma de Mallorca, en bikini, tomando sol. Sí, el colega Ricardo Goya, además de ser un ladri que ha facturado a Fopea y no ha rendido sus trabajos, salió con su pareja, con Patricia Acuña, que es la tía de César, a decir tantas barbaridades. La verdad que duele, la verdad que uno por ahí se quiebra y la impotencia y la injusticia y decir... No saben los comentarios de los docentes en el posteo, en las redes sociales nuestras de los recibos de sueldo de escena. Está muy inflada la gente. Yo no sé qué va a pasar en las urnas, pero si es un urnazo va a ser un ejemplo a nivel nacional de lo que hay que hacer con este populismo que con dineros públicos ha privatizado en un piquetero, en Dos o en Sala, en Milagro Sala o en Mereciano Sena, la guita de todos los argentinos para que hagan un desmanejo. Y no saben las cuestiones que están saliendo. Ya anoche había asamblea en el barrio Mereciano Sena para cambiarle el nombre a todo, porque el barrio se llama Mereciano Sena, la escuela Che Guevara, el movimiento Mereciano Sena, todo es el nombre del tipo, como vos dijiste, como si fuera Sarmiento, un prócer de los nuestros. Bueno, yo estoy a su disposición, pero les tengo que dejar, porque el deber me llama, muchachos, le agradezco. Yo solo les pido un favor, yo les paso varios números ahora a su producción. No nos dejen solos, porque si se van los medios nacionales, viene la impunidad. Tomen en cuenta esto, por favor les pido hasta que termine esto, por lo menos. Sí, Carlitos, sí, 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 se queda tranquilo que vamos a seguir, seguramente mañana también te voy a sacar en TN para poder seguir charlando sobre el tema. Te mando un abrazo grande, y estamos con ustedes. Gracias a ustedes, gracias de corazón, muchas gracias. Gracias, Carlos, periodista.